Vamos a ir sentándonos en Swastikasana, en un cruce simple, el mat, pónganlo cerca de la pared. Pueden sentarse sobre un bloc o sobre un cojín durito. Hoy la clase es apoyando la iniciativa Cuarentena Vivo, más bien dicho Cuarentena en Vivo, es una iniciativa que está apoyando desde las casas a las personas por el tema del estrés que estamos viviendo para que las personas se queden en sus casas, nos quedemos todos en nuestras casas con nuestra familia para prevenir el contagio del COVID-19, del coronavirus. Así que esta iniciativa es para entretenernos, estar juntos y mover el cuerpo y hacer distintas actividades. Luzes simple de piernas, pecho arriba, juntamos las manos en Namasté, en Atman Yali Mudra. Rotando los hombros hacia atrás, homoplato presente. Es una postura activa pero con una pasividad interior, la columna está activa pero mis piernas tratan de relajarse, las ingles. Elevo el pecho, cierro los ojos y vamos a invocar con tres OMS. Y la de profundo. OMS 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 Observemos esa vibración. Inclinamos la cabeza saludando a nuestro Ser interno, a Patan Yali Vikelye Sayengar, los maestros del Yoga. Y dejando que el cerebro caiga a la altura del corazón, para que nos dé humildad, paciencia, perseverancia. Para esta práctica Bajamos las manos Y lento vamos levantando la cabeza Y abriendo los ojos Bien separados Extiendo el brazo arriba Respiro Relajado el cuello, piernas muy firmes Palma tocando la pared Y alargamos ese costado del tronco Desde las caderas Alargo Camino con la mano por la pared hacia arriba Y flecto el codo Y llevo la mano hacia la espalda Con la mano izquierda abajo Subo para Gomukasana Tomo Gomukasana Las manos si no se toman Pueden tener un calcetín Un paño de cocina O un cinturón Para tomar las manos De esta forma Cuidado con esto Vamos, sigan Sintiendo como la pared ayuda A que la piel Del tríceps Del brazo superior Se eleva al cielo Esa es la sensación Que tienen que tener Cuando lo hagan Al centro de la sala Pero que no se acorte El costado izquierdo del tronco Ambos costados del tronco Que corran por igual Suavemente el hombro izquierdo Hacia atrás Sin empujar las costillas frontales Respiren Se siente, se siente fuerte Y suelto Bajo Tadasana Observen su cuerpo por dentro Yo siento mucho Más largo el brazo derecho Ahora Vamos en la de izquierdo Extiendo Pego el pie El borde externo Del pie izquierdo De la pared Extiendo todo El brazo izquierdo Arriba Quiero tocar el techo Subo 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 Abro la axila Respiro Alargo Desde la cadera Alargo Y la axila Presiono Con las piernas firmes Para estar centrada En las caderas Y voy Bajando El brazo El antebrazo Sigo presionando El brazo superior Hacia la pared Y voy Con el brazo derecho Con la palma Hacia afuera A tomar Gomukasana O tomando el cinto Las personas que no pueden Agarrarse las manos Alargo El costado izquierdo Del tronco Resisto Con el muslo superior Hacia atrás De la pierna derecha Y sientan Como la piel Del tríceps Va subiendo Hacia el codo Pero no acorten El costado derecho No lo dejen caer Resisto Con el hombro Derecho atrás O monplato derecho Adelante Y suelto Tadasana Observe sus brazos Como sienten Los costados Inhalo Urvas Tadasana Como si me tiraran De los dedos Chicos Hacia el cielo No dejen subir Los tríceps El cuello relajado Las clavículas separadas Y tiro del dedo Chico al cielo Extiendo sus codos Firme las piernas Y voy flectando Los codos Sin que se separen Los codos Perdón Sin que se separen Los codos Voy flectando 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 Y no se separen Esos codos Voy bajando Bajando Y llevando Los codos Hacia atrás Hacia atrás No hacia el frente Extiendo Subo Bajo Cuesta Pueden tomar Un blog O mi libro Yo tengo Estos blogs De phone Que son Más vivianitos Y vamos a ir Con el blog De phone Presiono El libro La biblia Puede ser Libre que tenga La mano Y sin que se separen Los codos Voy flectando Y ahí es más fácil Hacer La presión Para que los codos Vayan uno hacia el otro Uno hacia el otro No dejen caer el blog Cuidado las costillas frontales No saquen el coccis El coccis quiere ir Hacia el pubis Extiendo Y bajo Pero la parte de atrás Del talón No la de abajo Trato de pegar La parte de atrás Del talón Hacia la pared Y extiendo Los brazos En Adho Mukha Shvanasana Y separados Ancho de las caderas Roto los brazos Hacia afuera Los hombros Lejos de las orejas Y vamos a llevar Los talones Hacia el cielo Pero resisto Con los homóplatos Hacia la pared Que no pase esto Cuando levanto Los talones Que los hombros Se van arriba De las muñecas No Los brazos resisten Los homóplatos resisten Y elevo Los talones al cielo Elevo 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 Isquiones al cielo Los huesos de los glúteos Presiono con las manos Y voy descendiendo Lento Con control Por la pared Respiro Empujo esos muslos Esos cuádriceps Lejos de la cara La cabeza cuelga Relajada Y ahora Vamos a juntar Los pies Y vamos a mirar Hacia las manos Llevo la mano derecha Perdón El pie derecho Adelante Hago un paso Y llevo el talón izquierdo En izquierda Hacia la pared Hacia la pared El talón En la pared La tibia Izquierda Hacia la pared Y la cadera derecha Hacia la pared Hacia adelante Hacia atrás Extiendo brazo Extiendo brazo Extiendo brazo Respiro Mi pecho quiere bajar Mis brazos me lo impiden Mis brazos suben Presiono con el dedo gordo Del pie derecho al piso Inhalo Subo Flecto Bajo manos adunca Pies juntos Y voy con el pie izquierdo Adelante El pie izquierdo Que no quede en la misma línea Que el pie derecho Un poquito más afuera Voy a estar en línea El talón con talón O un poquito más afuera Vayan viendo Cómo les resulta Mejor Copsis hacia el pubis Caderas miran hacia el frente Extiendo brazos Inhalo Como roca La pierna de atrás Y voy Extiendo brazos Resisto con los brazos Hacia el cielo Homóplatos hacia el suelo La cadera izquierda Que no se ve Hacia afuera Hacia atrás Hacia la pared Respiro Subo Bajo brazos Adunca Yo a la sala Separo los pies Veo mis costados Cómo están Lo importante Es la extensión De los costados O de la extensión En todo el cuerpo Es la libertad Que va ganando Y al tener libertad Uno adquiere más precisión En los movimientos Es por eso Que Rodríguez al piso Es por eso Que cuando uno va envejeciendo Los espacios en el cuerpo Se van haciendo más Pequeños Se va Apretando el pecho Se van Las articulaciones Van adquiriendo menos movimiento Y el yoga Y el yoga lo que hace Es crear Más libertad A través de crear espacio Eso es lo que hacemos Crear espacio Vamos Adunca No Hagámoslo al revés Ahora Más o menos Tomen una distancia Y juntos Como Medio uttanasana Yerma de los dedos Hacia la pared Y vamos a ir Con el pie izquierdo Un poquito atrás Y 15 grados Hacia afuera Avanzo No Estoy demasiado cerca Vamos al final del mat Giro el pie izquierdo 15 grados Hacia afuera Y avanzo Con el pie derecho Hacia adelante Extiendo brazos Inhalo Exhalo Y si me toman De las caderas Hacia atrás Me toman De las caderas Atrás Y voy Y voy Y voy No llego Pongas un pelito Más adelante Depende Del largo de brazos Que tenga cada cual Y lleva De los dedos Hacia la pared Alejo La cadera derecha De la pared Presiona El dedo gordo El pie derecho Que no caiga Que no caiga La pantorrilla Inhalo Subo Camino hacia atrás Justo Giro el pie derecho 15 grados Hacia afuera Avanzo con el pie izquierdo Inhalo Exhalo Y voy Alargo Alargo Con el pie izquierdo Más 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 Tadera izquierda Atrás Lejos de la pared Presiono con el dedo gordo Del pie izquierdo al piso Activo pantorrilla Respiro Respiro Sientan el La pared que sintieron En el talón De la pierna Atrás Para que dejo Esa huella Para eso vamos Trabajando con Con la pared Con implementos Los implementos Van dejando huella En nuestro cuerpo Y esa es la memoria Que tenemos que adquirir Inhalo Subo Y junto Ahora Se pone Un poquito más complejo Pero no se asusten Los que me escribieron Que la clase Anterior Fue un poquito Muy avanzada Yo les voy mostrando cosas Y ustedes van haciendo eso Y hay otros más avanzados Que van a ir avanzando conmigo Pero ustedes permanecen En la postura De preparación Y es igual Mucho trabajo Vamos ahora A pariblita Trikonasana Vamos a ir Con el pie izquierdo Hacia atrás También 15 grados Hacia fuera Y derecho Adelante Caderas que miran Hacia la pared Copsis Hacia el pubis Y extiendo El brazo izquierdo Hacia el cielo Y voy Tuerzo 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 En la cintura Luego Tuerzo En los homóplatos Luego Tuerzo Aparte del pecho Llevo el hombro Derecho atrás Hombro derecho atrás Luego Luego va a girar La cabeza La cabeza sola Pero no giro Primero desde la cabeza Para girar el cuerpo No Voy desde abajo Vamos Caderas fijas Suelto un poquito Pero resisto En la parte alta Del muslo Para que no se comprima El pubis Y voy torciendo Vamos Respiro Presiono el dedo Gordo del pie derecho Subo Cambio Pie derecho atrás Girado 15 grados Hacia afuera Pie izquierdo adelante Extiendo el brazo derecho Y voy Alargo el costado derecho Alargo Alargo Pueden ayudarse La mano En la ingla externa Para llevarla hacia atrás Porque se tiende a salir Alargo el costado derecho Giro la cintura Giro las dorsales Luego Voy llevando el hombro izquierdo atrás Llevo el costado hacia atrás Para que se abre Se abre ese hombro Se separan esas clavículas Y vuelvo Vamos ahora A Parivrita Pajdha Konasana Voy a seguir hacia la pared Vamos a ir A tomar Ademo Pesho Anasana Manos hacia la pared Vamos con la pierna derecha Adelante Y apoyo la rodilla izquierda En el piso Vamos a Manos en el sacro Y vamos a torcer A torcer Metiendo el brazo Voy a hacer Por vez para que me vean Metiendo el brazo Haciendo una palanca Metiendo el codo Pero sin irme con el tronco Cabeza Y sacro en línea Voy solo metiendo el brazo Y el brazo Quiero ir metiendo Más Llevando el homoplato Hacia el frente No mi tronco Si puedo Punto las manos Frente Al pecho Namasté Presiono con el talón Para que no se Estruje mucho La ingle De la pierna derecha Vuelvo Cambio Voy a dar vueltas Muy bien 90 grados La pierna izquierda Y voy Extiendo el brazo Derecho Y meto Meto el codo Por fuera De la rodilla Izquierda Tuerzo En la cintura Tuerzo En la dorsal En la parte alta Del pecho Y voy bajando 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 Se puedo Junto las manos Y no quedo aquí Y sigo trabajando No quieran llegar Al final de la postura Lo importante Es quedarse Y permanecer En ellas En lo mismo En que está Dio Respiro Presiono No con el talón izquierdo Cuidado Que si me llevo La cabeza para adelante ¿Qué pasa? Me caigo Cabeza en línea Con la sacra Pero giro la cintura En el pecho Vuelvo Ahora Las personas Que les costó Van a repetir esto Las personas Que pueden seguir Un poquito más Hagan esto conmigo Vamos a ir Con el brazo Voy a hacer A la revés Vamos con la pierna Derecha Ahora estoy en espejo Pierna derecha Para hacer Parivritapasthabonasana Que va acá Pueden poner Un block Para la mano Si necesitan Un libro Si no llega La mano abajo O Deja la mano En copa Duerzo Si puedo un poquito más Extiendo la pierna Pero ojo No es cierto No hay que extender Y levantar la cadera Las caderas quedan abajo La pierna está a 90 grados Y extiendo la pierna Extiendo 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 Eso Sin levantar la cadera Y luego Yema de los dedos A la pared Respiren Resisto La pierna de atrás Está como roca Extendida Me estoy imaginando Esas rodillas Flectadas De la pierna De atrás Extiendanla Empujen Como si hubiera Una pared Detrás del talón Derecho Y bajo Cambio Sienten Unos segunditos En su glúteo Con los ojos Cerrados Observen Su cuerpo Por dentro Y cambio Vamos con la otra pierna Estábamos en espejo Nosotros Así que deben tener Quizás la pierna izquierda Fructada Vamos a llevar la mano Por fuera Sobre el bloco O como pueda O repito En el estadio anterior Acuérdense Sin que se levanten Las caderas Extiendo Extiendo Más Más Esa cabeza Que no se vaya Hacia adelante Hacia afuera La cabeza En línea Con el sacro Y extiendo El brazo Si puedo Si no Lo dejo Apoyado Pero llevo El hombro Derecho Perdón El hombro izquierdo Hacia atrás Y suelto Nos sentamos Sobre los talones Cerramos los ojos Muy bien Paripasana Vamos a hacer Doblamos el mat En dos Y luego O mejor Vamos a doblar Y mar Más veces Por si les duelen Las rodillas Al Sentarse Sobre sus rodillas Entonces Vamos a doblar Varias veces De esta forma Y del ancho En que ustedes Se sientan Quepan sus Sus piernas Pero ojo La distancia Hacia la pared Tiene que ser Esta Porque vamos a llevar El talón Queremos llevar a la pared Pero Cadera Y rodilla Tienen que estar en línea Vamos Entonces Tomen bien la distancia Yo quedo un poquito cerca Nos vamos a Sentar sobre nuestras tibias Presiono Con mi dedo chico Hacia el piso A mi me cuesta mucho Tibias Tibias al piso Y subo Pero no suban así Vamos a hacerlo más difícil Para que se activen Esos isquiotibiales Como si alguien me tomara De los hombros Si alguien está cerca de usted Dígale Tómeme de los hombros Y voy a subir Desde Los muslos Eso Vamos de nuevo Dígale a alguien Si está por ahí cerca Que el estómago de los muslos Suave Sea compasivo Suavemente Y luego sube el tronco Vamos La última vez Presiono por las tibias Y Esquiotibiales Eso Extiendo La pierna Derecha hacia afuera Toco el talón Hacia la pared Para pariraza Extiendo brazos Palmas Hacia el cielo Y Voy a llevar El dorso de la mano Suave Por la pierna Activen esa rodilla Activen ese muslo La rodilla está mirando Hacia el cielo No hacia el frente Y voy bajando Puedo quedarme ahí Presiono Con la tibia Hacia el piso O puedo llevar La mano Como el parra Con la salida Hicimos recién Pecho Eso sí Y ombligo Miren al cielo Arriba la rótula De la pierna Está extendida Subo Y me siento Cierro los ojos Respiro Gita y Jengar Hermana de Likéyesa Jengar Del método Que yo Practico Y imparto Dice que la libertad Aporta precisión La cual A su vez La precisión Crea pureza Y esa pureza Es la que nos lleva A la perfección Divina Que sería Encontrarse Con el alma Vamos ahora Hacia el otro lado Nos sentamos Y vamos con ese ejercicio Que tanto nos gustó Me afirman De los hombros Y levanto Desde el esquete Ideales Hacia el frente Bajo Presiono Dedo chico Tibia Y subo Vamos una tercera vez Presiono Como si me toma De los hombros No me quieren dejar subir Bien Extiendo la otra pierna Talón Quiere ir hacia la pared Giro externamente El muslo De la pierna extendida Firme Activo La pierna Extiendo Brazos Palmas Hacia el cielo Roto los hombros Dorso de la mano Y voy Puedo quedarme ahí Si pongo un poquito más Y emar Mis dedos a la pared Pecho arriba Ombligo al cielo Sigan presionando La tibia Activen El muslo Y subo Me siento sobre los talones Y cierro los ojos ¿Cómo van? Espero que bien Vamos a Bharatayasana Extienden el mat Tomen una frazada O también sirven Que estén De la pierna Hacia el frente Ambos Estos isquiones Tienen que estar En el bloco O en el cojín No queden pegados A la pared Medio metro Y vamos a llevar La pierna Que está cerca De la pared Por debajo Rodilla Mira hacia el frente Y La planta del pie Queda mirando Hacia el lado Y el empeine Va a ir Sobre el arco Del pie No sé si se entendió Se vio Espero que sí Ambas rodillas Que miren hacia el frente ¿Ven? Y uno como que se tiende a caer Por eso lo importante Es la altura Altura para los glúteos Esta altura fue Un poquito Ineficiente Para mí Quizás me vendría mejor Un bloco Entonces Bajo la cadera izquierda Ambas rodillas Hacia el frente El pie Derecho Está por abajo Como una camita Y el empeine Del otro pie Está encima Voy Miro hacia la pared Inhalo Exhalo Y tuerzo Pero resisto Con la cadera izquierda De que está lejos De la pared Resisto con la cadera Hacia la manta O hacia La superficie En contacto Que tiene bajo Los glúteos Y tuerzo Me ayuda La pared Como una palanca Resisto Con esta cadera Que no se levante Ambas rodillas Que miran hacia el frente Y no tan separadas No que una rodilla Mire para un lado Y la otra para el otro De hecho arriba Hombro derecho Atrás Lejos de la pared Como un plato izquierdo Que era acercarse a la pared Y suelto Cambiamos Extiendo piernas Llevo la pierna Que está Más cerca De la pared Por debajo El arco Queda ahí El pie Mira hacia Afuera Y el empeine Lo como justo En ese arco Queda perfecto Y rodillas juntas Miran hacia el frente Si, ahí quedo mejor Con esta altura Bajo la cadera Derecha La que está lejos de la pared Inhalo Exhalo Y tuerzo Resisto con la cadera Derecha Que no se levante Que no se levante La cadera derecha La que está lejos de la pared Y tuerzo Las rodillas que miren ambas Para adelante Elevo el pecho Alejo el hombro izquierdo De la pared Acerco El homoplato derecho Suelto Y repetimos Ahora Para las personas Más avanzadas Sin pared Y para las personas Más principiantes Repito Tal cual con pared Entonces La pierna Por abajo La otra encima Rodillas juntitas Hacia el frente Ambos fémores Que queden paralelos Y repito O las personas Más avanzadas Voy a tomar El brazo Por detrás Inhalo Inhalo Y Tomo con la mano Por fuera del muslo derecho Pecho arriba Tuerzo Cuidado con la cadera Que se tiende a salir Con peso la cadera Izquierda Y para las personas Siguiente ¿No? 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 Y suelto. Cambio lado. Voy a seguir a los ojos de la izquierda. Izquierda. Izquierda por abajo. El empeine derecho sobre la planta del pie izquierda. Y duerzo por la pared o tomo el brazo superior, por detrás, inhalo y giro. Elevo el pecho. Presiono la cadera derecha. Duerzo. Y suelto. Extiendo ambas piernas hacia adelante. Yuntandasana. Talones. Miro mis pies. Que me miren por igual. Y vamos ahora a Marichasana 1. Misma altura. Vamos a ir. Nos vamos a sentar nuevamente en mi frazada, bloco. Lo que tengan. Que sostenga sus caderas elevados. Del piso. Porque. Si no tengo. Si no me elevo las caderas. Es más difícil hacer las posiciones. Entonces aquí. Nos hacemos un suple. Y es que es más fácil. Distinguir. Tronco de piernas. Vamos a ir con la pierna. Derecha flectada. Dejen hacerlo al revés. Vamos a ir. En espejo. Pierna derecha flectada. A ver no. Me confundí. Me confundí totalmente. Lo vamos a hacer. Si. Estamos bien. Pierna. Nada de espejo. Vamos con la pierna extendida. De la pierna derecha. La pierna que va cerca de la pared. Y la pierna izquierda flectada. Extiendo el brazo izquierdo. Inhalo. Exhalo. Y voy. Este pie. Que no esté pegadito al muslo. Sepárenlo. Que quede el borde externo. Con la cadera externa. La pierna flectada. Ya. No pegado. Separado. Extiendo el brazo izquierdo. Y voy a tomar el borde externo del pie. O. Me puedo ayudar. Con un cinto. Si es que no puedo tomarme el pie. Ya. Pero. Que no pase esto. La rodilla. Pegada a la axila. Ya. Absorban esa pierna. Tomo el borde externo. Y me ayudo. Inhalo. Tuerzo. Me ayudo de la pared. Presiono. Con el pie izquierdo al piso. Voy torciendo suave. No. Tuerzan el cuello. Tuerzan desde la cintura. El pecho. Y trato de avanzar. Alargar sobre la pierna. Más que irse hacia el muro. Resisto. Ojo. Que esta rodilla se quiere venir hacia adelante. Rodilla hacia atrás. Y pegadita al tronco. Presiono. La tibia hacia atrás. Vuelvo. Ahí mismo nomás. Vamos a ir. Para no andar cambiando tanto. Por el tiempo. A la postura completa. Si es que puedo. Tomo el borde externo. Y llevo el brazo por fuera. La mano mira hacia el cielo. Para atrás. Y tomo la muñeca. Y voy hacia abajo. Si no puedo. Quedo acá nomás. Con ambas manos. Y resisto con la rodilla atrás. O si. Me falta poco para tomarme. Puedo tomar el cinto. Y tomo por detrás. Las manos. Pero a través del suple que es el cinto. Ahora mi idea es ir hacia adelante. No torcer. ¿Vamos? Entonces. Giro el brazo. Tomo la muñeca. Y voy hacia adelante. Yo este esquio de bien lo tengo frito. Así que no puedo ir más. Pero presiono. Con mi brazo superior la cabeza de la tibia. Para avanzar un poquito más. Respiro. Voy hacia el frente. Quiero ir con mi pecho. No con la cabeza. No fuerces la cabeza. Porque ahí el cuello es el único que sufre. Absorbo la pierna afectada hacia el tronco. Suelto. Y cambio al lado. Si quieren pongan el mal de esta forma porque duele un poquito el talón. Y voy. Entonces. Extiendo. La pierna izquierda. La que va pegadita a la pared. La pierna que está afectada. Acuérdense de separarla del muslo. No va pegadita al muslo interno de la pierna respirada. Sino que idealmente en línea con la cadera. Y. Extiendo el brazo derecho arriba. Este que no pase. Rodilla que así. De atrás. Y voy a tomar el borde externo del pie izquierdo. Y hago una palanca. Con la pared. Que no pase esto. Tengo la rodilla pegadita al tronco. Y tuerzo. Presiono con el pie izquierdo hacia el piso. Si no puedo tomar el pie, acuérdense. Tomen un cinto. Activa la pierna extendida. También activa la pierna flestada. Presiono con el talón. Y empuja la tibia hacia atrás. Suelto. Y voy a marichasana uno. Ya sea. Manos a tomar el pie. O en el piso. Quiero ir con mi pecho hacia la rodilla. Las más avanzadas. Llevan el brazo por fuera. Flecto. Y tomo la puñeca contraria. Inhalo. Exhalo. Exhalo. Inhalo. Y con la exhalación. Voy. Presiono con el brazo superior. La tibia hacia atrás. Y eso me va a ayudar a bajar mi espalda. Con este empuje. A meter más. La espalda baja sobre todo el lado derecho que se tiende a salir. Respira. No fuerces la cabeza. No la dejes un pulgado. Mirna hacia su tibia. Respiren. Y con cada exhalación voy bajando un poquito más el pecho. Hacia la rodilla. Respira. 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 anotado. Esto es el siguiente delante. Corácores. Esto es el siguiente. y vamos a marichas en la 3 me siento sobre mi superficie mi bloco cerquita de la pared pero no pegada para poder torcer vamos a marichas en la 3 flecto la pierna derecha ahora si pueden pegar hacia el muslo pero absorbo la rodilla la rodilla hacia atrás la cabeza desde la tibia hacia ti pecho arriba extiendo ambos brazos y voy a torcer miro la pared bajo los brazos y voy torciendo más, más pero presiono con el talón derecho hacia el piso si puedo voy a meter el hombro el codo quiere ir hacia el suelo la axila quiere ir a tocar el muslo eso excelente y vamos torciendo si no puedo meter el codo me quedo aquí con la rodilla tomada y haciendo la palanca si puedo me tosila pero su pierna activa que siga activa no pierden una cosa por mejorar otra dedos de pie de la piel extendida hacia el cielo vamos avanzados llevo el brazo y tomo sigo presionando el talón al piso pecho arriba y suelto cambio el lado voy como pasa el tiempo y rápido vamos extiendo la pierna derecha fiesto la pierna izquierda voy a esta vez estar juntita abrazo la rodilla extiendo brazos exhalo y tuerzo 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 el pecho bajo manos hacia la pared sigo haciendo palanca giro esa cintura firme la pierna extendida si puedo llevo el brazo derecho o jala la axila por fuera del muslo izquierdo quedo ahí sigo respirando absorba la pierna derecha hacia sus caderas pueden sujetar la pierna y absorber esa pierna hacia atrás mientras giro con mi tronco hacia el otro lado si puedo completo la postura si no quedo en la fase intermedia pecho arriba presiono con el talón izquierdo de piso y suelto extienden ambas piernas tomo desde los muslos internos separen vada con asan presiono suavemente los muslos hacia afuera y hacia abajo pueden quedarse con la altura o pueden bajar hacia el piso dejo las yemas de los dedos detrás de los glúteos presiono las plantas de los pies una hacia la otra para extender de la indra la rodilla y suave bajar esos muslos al piso respiro y suelto junto desde afuera las piernas extiendo y los voy a preparar porque el tiempo pasa volando les quiero recordar que estamos en una iniciativa el día de hoy que se llama cuarentena y los voy a dejar porque es una horita entonces pero quiero que ustedes permanezcan en esta postura primero glúteos tocando la pared y piernas extendidas hacia el cielo pero relajadas totalmente las palos hacia el cielo abríguense depende de donde estén en que lugar de Chile o del mundo lo están viendo otra vez también de Estados Unidos fuerza Italia he tenido distintos saludos de personas que están haciendo estas clases y se los agradezco de corazón luego se van a quedar ahí unos instantes luego van a tomar un cruce simple ahí mismo en la pared luego después de un rato van a cambiar el cruce y luego van a salir por el costado derecho y van a terminar la clase o hacer un shavasana o postura final que es la ejercita voy a poner una manta para la cabeza y cuello y relajar el shavasana muchas gracias y les voy a ir avisando por el Instagram las siguientes clases y les voy a ir Gracias por ver el video.